Ay, chachán, cómo te extraño y pura familia equis, oiga Atitana, Villanueva, tierras de hombres muy vergados Corre el año 37 en un día 30 de mayo Cuando nacía Emilio y Cristo, su historia ahorita les cantó Ese cerro del Picacho, fuera su testigo De agotadoras jornadas, por las que pasa Emilio Ay, pastor y abanchivas, trabajador desde niño Desde la edad de 15 años, demostró lo que valía Aunque él era muy tranquilo, las broncas están al día Le demostraría a unos cuantos, que con él no se podía Su madre Soledad Sánchez, su padre Don Pedro y Quiso Lo criaron entre trabajos, y se hizo un buen campesino Que si se fue de bracero, a los Estados Unidos El fuego de la baraja, las armas y el buen tequila Eran los gustos de Orquizo, con ellos gozó en la vida Con su amigo Miguel Sánchez, y don Jesús de la Villa Tanto su mano el Orquizo, hermano de este valiente De la valentía de Emilio, que Miguel Sánchez les cuente Fue su amigo de aventuras, él ahí estuvo presente Saludos para sus hijos, de uno de ellos voy a hablarles Él también se llama Emilio, valiente y nada cobarde Trabajador como a pocos, le heredó todo a su padre Fue en marzo del 2008, cuando Emilio parecía Pero se fue muy contento, por lo que logró en la vida Pero vive el recuerdo, de todita su familia Con cariño para la familia Urquizo